¡Hola mis cocineritos hermosos de YouTube! ¿Cómo están? Yo espero que todos muy bien y listos para cocinar. Hoy les traigo una receta súper fácil y deliciosa. Es un espagueti con crema que queda riquísimo, ideal para acompañar sus platillos navideños. Bueno pues no se diga más y vámonos con los ingredientes. Vamos a utilizar espagueti. Yo aquí tengo este paquete de 500 gramos pero nada más vamos a utilizar 250. Aquí tengo un trozo de mantequilla, 2 dientes de ajo picado, media cebolla picada, 2 tazas de crema de leche y por último 2 hojitas de laurel, sal a necesaria. Bueno amigos pues ahora sí vamos a preparar. En una sartén con agua caliente vamos a agregar el espagueti. Recuerden que yo voy a utilizar nada más medio paquete porque este es de 500 y voy a ser 250. Aquí agregamos las dos hojas de laurel, le vamos a agregar un chorrito de aceite, ese es para que no se nos pegue y también un poco de sal. Yo así lo voy a dejar poco a poco que se empiece a suavizar, se va a ir metiendo y aquí lo vamos a dejar. Yo lo quiero al dente pero es de acuerdo a las instrucciones que ustedes de la pasta que ustedes estén utilizando. Ya que estuvo listo el espagueti, miren aquí lo tengo ya escurriendo y le vamos a retirar las hojas de laurel. Ahora en una sartén vamos a agregar la mantequilla y vamos a dejar que se derrita. Enseguida vamos a agregar la cebolla, los ajos que también tenemos picados y vamos a citronar muy bien. Ya que está lista miren, mi cocina huele delicioso con esta de la cebollita y el ajo. Bueno pues ahora vamos a agregarle la crema. Esta pasta es muy sencilla pero queda deliciosa. Agregamos un poco de sal y vamos a mezclar muy bien. Ya que está listo vamos a apagarle a la estufa. Vamos a agregar la pasta. Vamos a mezclar muy bien y está listo nuestro espagueti. Bueno amigos aquí tenemos listo este espagueti. Ya vieron ustedes qué fácil es de preparar. Así que anímense a prepararlo. Yo sé que no se van a arrepentir. Bueno pues yo estoy lista para probar. Bueno amigos pues ahora sí llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Este espagueti es del más delgadito. Pero ¿queda tan rico? Vamos a probar. Queda muy rico. Queda delicioso. Y ustedes ya vieron qué fácil es de preparar. Bueno amigos si les gustó la receta yo les pido de favor que me ayuden a compartirla. Pero no olviden dejarme su dedito arriba. Hasta luego. Gracias.